Esta estuvo más cansadora, obviamente por los metros, pero lo más cansador fue porque había más competencia, porque yo tengo un nadador que se llama ahora Pachi, Renzo Domeli, que bueno, siempre vamos para la pala, y bueno, me recansó porque me siguió y bueno, todo difícil, pero bueno, qué sé yo, igual está bueno tener competencia, y estuvimos re cerca, así que la verdad está bueno que pasen estas cosas porque hace más entretenida las cosas. Nosotros somos nadadores de pileta y esas competencias son así para nadar, no es que nos especialicemos en una voz abierta, sino es para hacer algo y entretenernos, porque ahora lo más importante es en la final de verano que nos estamos preparando. Llegué de las vacaciones, tuve una semana, entrené tres días nada más, y nada, me dijeron que había una fecha de voz abierta, ahora el domingo, y nada, me escribí a último momento porque no estaba muy confiada de venir a correr, así que nada, me inscribí, pero nada, o sea, no tenía mucha esperanza de que me fuera muy bien. Sinceramente con Facu no planeamos estas carreras, sino son para más que nada divertirnos y nada, nadar un poco de fondo, que no hacemos mucho. No la sentí mal, lo que sí había, eran muchas olas, y bajaba y subía, y después a la hora de salir, como que me mareé un poco, entonces me costó salir y me caí, pero nada, ya está. Ahora estamos entrenando, nos queda un mes para el nacional de cadetes y juveniles, y nada, vamos a ver si se dan las marcas para ir al Suda.